Resulta que estas dos muchachas de Brasil me cuentan lo mismo que algunas muchachas españolas y que algunas muchachas mexicanas. Me dicen que acá hay sectores políticos argentinos que las han engañado. Cosa que no le ocurre ni a colombianos ni a venezolanos. Vale decir que hubo un sector que usó mano de obra para engañar a todo el resto de los sectores. Bueno, es interesante, es llamativo. Es llamativo, realmente es llamativo. Tampoco le ha ocurrido a sectores de Chile que han sido traicionados por sus propios compatriotas chilenos que se divertían mucho. O sea que es un poco dudoso tu criterio político al respecto de la anarquía y las nacionalidades y las cosas que venís planteando. Es un poco dudoso en muchos aspectos. Y después todavía falta que alguien nos deje en claro por qué Inglaterra está involucrada en todas las políticas nacionales. Norteamérica y Rusia también. España y Colombia también. Sería interesante terminar de saber lo mismo que Venezuela, donde se dice que no encuentro mexicaneo una valija que venía de un sector venezolano. Después se dice que Levita mexicaneó una valija que venía de un sector mexicano. Lo cual es llamativo, ¿no? Después se dice que se quisieron mexicanear entre sí, Proyecto Sur, Levita, Donda, Nuevo Encuentro. Ahora, de todo esto, y también el macrismo, y Moyano y demás, de todo esto la culpa no sé a quién se la van a echar. Pero todo lo hacen en nombre de Caperucita, ¿eh? Ojo, ojo que es la única persona que teniendo dos hijos tiene duplicados que tienen hijos que desaparecen y aborta cuando ya nacieron. Los duplicados abortan a pibes que ya nacieron. Y quien abortó a quien no nació, después tiene dos hijos además. Lo cual convierte a todas las partes en muy vírgenes. Cuando hay un problema retórico, cualquier cosa se vuelve en travestis. Así de simple. Mira qué fácil. Si eso no es un fraude y una defraudación política y una manipulación de la opinión pública. Y bueno, la verdad, es un poco difícil saber cómo llamarlo entonces. Entonces. Gracias. Gracias.